¡Suscríbete al canal! Corazón. Ese ya lo tenéis subido en el canal. Lo subía al instante. Subió el abogado el vídeo. La visita 1 era yo. La visita 1 era yo, ¿vale? Que no te he criticado, pero me gusta más este plano que el que te han puesto ellos. No, no, pues me quedaba bien, ¿eh? No estaba mal, ¿eh? No estaba mal, ¿eh? No, no estaba mal. Uy, qué colorido se ve el árbol. Ha tocado algo en la cámara, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas. Ha tocado algo en la cámara, se ve como muy colorido. Emilio, ¿dónde te mete? Emilio, ¿dónde te mete? Que ya no vienes para acá. No nos estarás poniendo los cuernos, ¿no? Los miércoles son días de salseo potente, porque aparte de que ya nosotros siempre solemos llevar, eh... Y mira que me ayuda Aiden a subir mil vídeos al día. Pero sí, sí, se le fue la saturación un poco de las manos, Luares. Luares, estoy con lo de Nimu. Estoy con lo de Nimu. Llevo la mitad del guión ya repasado hasta tarde. Voy a intentar a ver si lo puedo grabar esta noche antes de irme a la cama. Que lo que os iba diciendo, familia, que los miércoles, aparte de todo el salseo que hay ya de por sí, pues se junta que son los días de portada. Pero bueno, vamos a ver la exclusiva de Albert, porque esto es una exclusiva, ¿eh? Esto es una exclusiva que él ha hablado seguramente con el abogado de Ortega. Evidentemente, como he dicho esta tarde en el directo, un vídeo con las respuestas sobre algunas dudas jurídicas que yo tengo y creo que todos tenemos sobre las demandas, en este caso, de las futuras demandas... Beso, Meisa. Especialmente en referencia a la docu-serie de Rocío Carrasco, pero también en referencia a esa señora que ahora es protagonista de la prensa rosa que se llama Patricia Donoso. Y que insiste... Ay, es que el tema de Patricia Donoso... Alarne, ¿tú te has enterado bien del tema, Patricia Donoso? No lo he seguido porque me cogió el fin de semana en Madrid. O sea, el tema de Patricia Donoso fue el viernes por la tarde, el viernes por la noche, el sábado y el domingo. Y no me he enterado bien, pero bueno, como mañana vienen... Mañana, si no me equivoco, viene Alarne. Mañana viene Enrique. Enrique se reincorpora mañana. Caris también viene, Carismán también viene. Mañana viene Pepa. Mañana viene Pepa. Mañana viene el hijo de Pepa. Mañana va a estar aquí con nosotros Alberto Beltrán. Ojo, cuidado, que mañana viene Alberto Beltrán a visitarnos al canal en persona. Se me olvidaba decirlo. Mañana. Mañana viene Alberto Beltrán para hablar con nosotros un ratito. Lo que queráis que le pregunte, dejádmelo en los comentarios. Y, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Pues le preguntaré a mis compañeros que nos cuenten el tema. Javi hablando claro, mañana no viene. Pero es que, ¿sabéis qué? Que os tengo que dar una sorpresa, pero os la voy a dar el domingo. El domingo cuando esté aquí Julián Contreras, porque no sé si se habéis enterado que el colaborador del domingo es Julián Contreras, el hijo de Carmina Ordoñe. El domingo os voy a contar una sorpresita, ¿vale? Porque hay novedades nuevas para el canal, colaboradores nuevos y demás, muchas cositas. El domingo, Julián Contreras en telesalseo. No me expliqué y no os puedo explicar por qué ni nada, pero ha pasado, ¿vale? Julián Contreras el domingo en telesalseo. En asegurar, no solo que es amiga de Ortega Cano, sino que tuvo un desliz sexual, pero sí que se habían dado algún que otro beso en un momento determinado de su vida, ¿no? Cuando Ana María Aldón estaba embarazada. Bien, lo que tengo aquí no es ningún comunicado, esto es importante aclararlo, no es ningún comunicado que Trebolle, el abogado de Enrique Trebolle, el abogado de José Ortega Cano, haya querido difundir a los medios de comunicación, sino que son unas declaraciones exclusivas a seis preguntas, cinco, cinco preguntas que yo le transmití en su momento, ¿vale? Y quería saber su opinión, porque para mí es importante, es importante saber de primera mano respuestas sobre estas cuestiones. Y esta opinión es todo lo que tengo aquí, todos los documentos que yo tengo aquí. Tengo algún documento para reforzar su opinión y luego tengo todas sus declaraciones. Es lo que os voy a trasladar en exclusiva para este canal ahora mismo. ¡Ojo! Exclusivo, ¿eh? Era poder confirmar, porque hemos hablado mucho, pero todavía no se ha producido ninguna acción legal en este sentido. Era pues confirmar que realmente Ortega Cano iba a tomar acciones legales contra Rocío Carrasco. ¿Qué tipo de acciones legales serían y en qué momento? ¿Vale? La respuesta en este caso no puede ser más clara y más contundente. Sí, el señor Ortega Cano, al terminar la docuserie, es decir, ellos van a esperar a que termine la docuserie, lo he dicho otras veces, no porque la docuserie en sí no la hayan visto, que sí, especialmente porque ya sabéis que está... Esto es lo mismo, como lo que ha dicho el abogado Antonio Aví, que se tienen que esperar a que termine la docuserie, porque como no paran de difamar, pues claro, luego no pueden añadir luego otras cosas. ¿Me entendéis? Esos son temas de la ley procesal, ¿vale? Pero básicamente es que... Básicamente es que si tú pones unas cuantas cosas en una demanda, si a los dos o tres días siguen difamando, ya no lo puedes añadir. Tú estás demandando una cosa. Si luego quieres añadir cosas, no puede. Tiene que ser otra demanda. ¿Me entendéis? Entonces, pues, está esperando. El abogado Antonio Aví también dice que está esperando a que acaben, a ver si acaban algún día de difamar, y entonces al lío Montepío. Publicada en Mi Teleplus, si no por el universo... A ver, nocturna mañana creo que sí va a estar, Merche. Me ha dicho que me lo confirma luego, pero Amparo creo que sí va a estar mañana. Construye en torno a la docuserie, los debates y las diferentes declaraciones que a día de hoy todavía se puedan dar respecto a esta docuserie de algunos protagonistas en plató. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta es sí. El señor Ortega Cano, al terminar la docuserie, en el nombre de Rocío, interpondrá, atención, una demanda civil contra Rocío Carrasco y la fábrica de la tele. Es decir, es una doble demanda contra Rocío Carrasco y la fábrica de la tele. Bueno, doble demanda. Sí, bueno, es una demanda para dos demandados. En base a la ley orgánica 1 barra 1982 para defender su honor en su propia imagen, ¿vale? El derecho a honor, a ver. Ay, espera, que se deja mi mujer, mueve aquí. El derecho a honor, a ver, el derecho a honor. Hombre, yo ahí, yo ahí veo, yo ahí veo que... Yo es que creo que Ortega no la va a poner. Yo es que creo que Ortega no la va a poner. Pero bueno, vamos a esperar a ver si la pone o no, ¿eh? ¿Ustedes creéis que la va a poner o que no? Es que las demandas se ponen, no se anuncian, tío. Y ya van como 8.000 veces que anuncian la demanda, ¿eh? A ver, vamos a seguir escuchando. Es el motivo por el cual va a interponer, ya os lo puedo asegurar, ya es Vox Populi, ya era Vox Populi, pero ya os lo aseguro, una demanda civil, por lo civil, contra Rocío Carrasco y contra la fábrica de la tele en base a la ley orgánica 1-1982. Otra de las cuestiones que yo le deslizaba a Trebolle, y que a mí me han generado muchas dudas, es si creían que, con lo que han podido ver de la docuserie, Rocío Carrasco incurría en algún tipo de delito de estafa procesal al mostrar determinados documentos privados de Rocío Jurado en esa docuserie, como por ejemplo, el esbozo del ejemplo de los testamentos, del testamento antiguo, del testamento nuevo, ¿no? Claro. Pregunto por ello, le pregunto... Ha enseñado varios documentos que pertenecen a la madre. ...por ello, teniendo en cuenta esa acción judicial que inició Gloria Camila en su momento. Bien, atención, porque la respuesta aquí también es bastante contundente. Dice Trebolle... En nuestra consideración, si en el procedimiento de diligencias preliminales del juzgado de primera instancia número 5 de Alcobendas consta que no había sido entregado documento alguno por parte de Rocío Carrasco, ni a la productora de la fábrica de la TLSL, ni a Miediaset Sociedad Anónima... Aquí vuelve a decir lo mismo, tío. O sea, aquí el abogado ha vuelto a decir lo mismo... ...pienso si una peseta diera cada español. Pero no a mí, a donde tienen que dar... Dice que la querella criminal ya está presentada cara sonrojada. Vamos a ver qué pasa, Emilio, muchas gracias, Rey. Pero es que aquí el directo... Es que aquí el abogado está volviendo a decir lo que dijo al salir de los juzgados cuando terminó el proceso, ¿no? Que Rocío Carrasco y la fábrica de la TLSL les había dicho que no, que no había ningún papel que entregar. Que no habían entregado ningún papel. O sea, aquí el abogado Trebole dice que... Trebolle, ¿no? Que no se ha entregado ningún documento. Pero Rocío Carrasco y la fábrica de la TLSL dice que se entregó uno. La exhibición en la docuserie... Aquí hay alguien que miente. ...cualquier documento que pertenezca a la intimidad de doña Rocío Jurado es susceptible de ser calificada como un delito de estafa procesal del artículo 250-7 del Código Penal. Puesto que la demandante en su día, Gloria Amila Ortega Moedano, como heredera legítima, pidió clara y taxativamente cualquier documento privado titularidad de Rocío Jurado que hubiera sido entregados a la productora y a la cadena. Yo esto lo pensé, ¿eh? Cuando vi documentos os lo dije, ¿eh? Cuando vi los documentos os lo dije, ¿eh? Y aquí me adjunta un documento... Un documento. Que es este. A ver. Este documento. A ver. Quiero verlo. Que es este. Documento número uno. A la demandada Rocío Carrasco Moedano a fin que exhiba y aporte copia íntegra de todos los documentos privados titularidad de Rocío Moedano Jurado que por su parte han sido entregados y puestos a disposición de las mercantiles de las fábricas de la tele y Mediaset España. A la demandada a la fábrica de la tele... A fin de que se exhiba y aporte copia íntegra... Lo mismo, ¿vale? Vale, esto es un documento en el que se le pide... Este sería el documento de la demanda, ¿vale? Este es un documento en el que se le pide, lo que ya sabemos, ¿no? Tanto a Rocío Carrasco como a la fábrica de la tele como a Mediaset los documentos que tengan... Los documentos que se estén aportando para publicarlos, ¿vale? Vale, este documento... Javi, con todo el respeto, ya... Con dos L, sabemos que te cae mal Ortega Cano. Pero es necesario cuestionar todo con la risa cínica con S y con Y que pones. ¿Ves? Eres profesional, me supongo que puedes mantener las formas. Te, Álvarez, corazón, yo lo cuestiono todo, absolutamente todo. Si yo no cuestionara todo, pues seguramente nos hubiéramos creído el primer documental de Rocío Carrasco, ¿vale? O sea, si tú no cuestionas todo y te crees lo primero que te cuentan, pues entonces ya está. Mañana va a venir un hombre a decirte que el ratoncito perexiste y te lo vas a creer. Por supuesto que se cuestiona todo. Hasta que no se pueda, hasta que no se enseñe todo al 100% y te pueda fiar de algo porque te están demostrando algo, se cuestiona todo. Y yo personalmente cuestiono todo lo que saque uno y todo lo que saque otro. Adjunto petición textual de la demanda de diligencias preliminares que fue aceptada íntegramente por el juzgado de Alcomendas. Y aquí en este documento que se me adjunta dice a la demandada Rocío Carrasco Moedano a fin de que exhiba y aporte copia íntegra de todos los documentos privados titularidad de Rocío Moedano jurado que por su parte han sido entregados y puestos a disposición de las mercantiles, la fábrica de la tele y Mediaset España S.A. ¿Vale? Me adjunta el documento de este argumento que está escribiendo. Ante este engaño... Atención, la palabra que usa, trebolle. Ante este engaño, entre lo que se dijo antes... Dice Sonia Prieto... Ay, Javi, cállate un poquito y escucha que resultas a veces muy pedante. Alane, bloqueala, porfa. Échala del canal. A mí no se me manda a callar, eh, Sonia. El canal es mío. Sonia, en la esquina... En YouTube, en la esquina de arriba tienes un botón que pone crear y te creas el canal de YouTube y ahí hablas tú todo lo que te da la gana. Pero que tú me mandes a mí a callar porque no te gusta lo que digo. Yo abro aquí directo para que me escuche a quien me quiera escuchar. Quien no me quiera escuchar, pues hay canales que le hacen la pelota a Amador, hay canales que le comen los huevos a Ortega Cano, tú te vas para allá y escuchas todo lo que te guste escuchar, sea verdad o sea mentira. ¿Vale? O sea, aquí se cuestiona todo. Para mí Ortega Cano es una persona súper cuestionable. Entonces, aquí se cuestiona todo. Pero que tú vengas a mi canal a decirme que yo me calle, ¿tú estás bien o qué? Y te lo digo con todo el respeto del mundo. Alane, Evelyn, echarla, pero definitiva, no 300 segundos ni nada de eso. ¿Cómo vas a venir a mi casa a mandarme a callar? ¿Pero cómo vas a venir a mi casa a mandarme a callar y a decirme lo que yo tengo que decir, no? Si el canal es mío, si tú quieres ver el vídeo de Albert sin que yo lo comente, pues te vas al canal de Albert y lo ves allí. O si quieres, te vas al canal del hijo adoptivo de Amador Moedano y allí el hijo adoptivo de Amador Moedano le come los huevos a Amador y le come los huevos a Ortega Cano a pesar de que no piensa bien de ellos, pero como ahora les da entrevistas y les da declaraciones y le ha levantado la audiencia, pues le come los huevos y les hace masajes. ¿Me entendéis? Aquí se cuestiona todo. Aquí se cuestiona todo. Todo. De un lado y del otro lado. Todo. Aquí se cuestiona todo. ¿Quién coño es Ortega Cano? ¿Yo me he criado con Ortega Cano para que yo me tenga que creer lo que diga Ortega Cano? A mí Ortega Cano, yo a Ortega Cano no lo conozco, no me he ido de fiesta con él y yo no tengo por qué confiar en su palabra. A mí las cosas me las tienen que demostrar. Cállate, Javi. La señora juez y lo que se ha exhibido en la docuserie, la demandante, Gloria Camila, vio frustrada por la componenda de Rocío Carrasco y la fábrica de la tele la posibilidad de iniciar en su momento cualquier tipo de acción en defensa de la intimidad de su señora madre. Os acordaréis que como ellos dijeron que no... Aquí hay algo que no me cuadra y no me cuadra. Aquí hay algo que no me cuadra. ¿Vale? Gloria Camila, Gloria Camila, ¿vale? Pone una demanda en la que se solicita los documentos que le han entregado Rocío Carrasco a las fábricas de la tele para saber si poner una demanda o no por vulnerar la intimidad de la madre o el honor. ¿Vale? Resulta ser que el abogado de Ortega Cano dice que la otra parte no entregó no entregó ningún papel. No entregaron ningún documento. Por lo tanto, podían tener todos los documentos que quisiera pero no enseñarlos. sin embargo, la otra parte dice y repite una y otra vez que sí que entregaron un documento. Aquí ya tenemos dos partes. Uno dice que no se entregó nada y la otra parte está diciendo que sí, que se entregó un documento. Además, ya están diciendo lo que dice ese documento. Si se entregó ese documento si se entregó ese documento ¿cómo es que Gloria Camila no demanda? Si yo he demandado para que me enseñen los documentos a ver qué es lo que ponen en esos documentos y me están diciendo que te han presentado un documento donde deja muy mal parado a tu padre tus dudas te las aclara el vídeo o habla del papel. Bueno, vamos a ver si me lo aclara o no. No tenía ningún documento evidentemente no pudo Gloria Camila seguir adelante con esa acción de defensa de la intimidad de su señora madre y continúa y atención porque ahora viene lo interesante la exhibición del primer testamento inédito nunca se debió mostrar al público si no se había hecho llegar a la demandante Gloria Camila en sede judicial el segundo testamento que fue objeto de aceptación de herencia desde ese momento fue público y notorio especial reproche debe merecer la intervención en la docuserie de la albacea abogada de profesión pues sus honorarios son abonados por la masa hereditaria y se debe a todos los herederos y legatarios y no a una persona en particular que en este caso es Rocío Carrasco si bueno pero eso es reprochable pero no es ilegal vale pero el primer testamento el primer testamento eso es un documento privado de Rocío jurado ese primer testamento no lo tenían por qué sacar así que atención porque habla de la exhibición de ese testamento inédito que nunca se debió mostrar según Enrique Trebolle en público si antes no se había hecho llegar a la demandante Gloria Camila en sede judicial exactamente en la exhibición de ese documento hubo más hubo más documentos que yo cuando vi la serie dije uff hubo más documentos que yo dije bueno pero estos papeles que están sacando y además lo dije no me acuerdo en qué vídeo lo dije no sé si fueron facturas 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 de hierbabuena facturas de la madre que pagaba cosas de hierbabuena eso también son documentos de la madre si a ti te han pedido que entregues en el juzgado todos los documentos que les está facilitando a la fábrica de la tele para sacarlos en el documental tú tienes que entregarlo pues mira voy a sacar estos estos las facturas de la gala no anica porque las facturas de la gala son de una sociedad no son de Rocío Jurado las facturas de la gala si las puede sacar ella porque son de la sociedad de Amador de la sociedad de Rocío Carrasco y Fidel de la sociedad del tal Raúl este que llevó la gala ¿vale? pero el testamento este que no fue válido ese por ejemplo entraría en que no lo podía haber sacado tenía que haberselo entregado primero al juez a la jueza en este caso y ya luego continuar las facturas estas de Rocío Jurado pagando cosas en hierbabuena yo considero que tampoco las podía mostrar si no han pasado por el juzgado primero las facturas son públicas son documentos públicos las facturas son documentos públicos ¿por qué? o sea si yo voy ahora al cirujano a ponerme pechos y no quiero que ustedes sepáis que me he puesto tetas ¿qué pasa? ¿son públicas las facturas? ¿tenéis que enterar ustedes cuánto me han costado las tetas? a mí no me suena eso que todo el mundo tenga que saber en qué me gasto el dinero y que voy al mercadona y que me compro las de la tele sí son públicas las facturas son públicas ah mira ahí está Emilio pues esa es la primera estafa procesal sí, sí si ahí las facturas eran de ella o de su sociedad de ella de ella señora Moedano para mí el primer testamento y el tema de la factura de hierbabuena para mí ahí sí estaría incurriendo en un posible delito pero también te digo a ver y no lo digo por justificar yo creo que en un juzgado eso no yo creo que en un juzgado necesitas algo más pesado o sea el que esté ahora mismo frotándose las manos pensando que Rocio Carrasco va a entrar a la cárcel por eso estáis un poco flipando sí o sea ha desobedecido al juez pero mira si ustedes supieran las cosas que yo he visto en el juzgado y triquiñuelas de mentirle a los jueces en toda la cara y de engaños y de cosas y no no se persiguen o sea en plan a ver que sí que tiene razón que esos papeles no los puede mostrar ahora que si ponen una querella no no civil no eso sería penal eso sería penal ya pero una estafa procesal es muy grave ya lucía pero una estafa procesal más gorda ¿me entiendes? que tú hayas enseñado el testamento y un par de facturas de lo que se gastó en la obra de hierbabuena no sé eso es a gusto de cada juez pero hombre yo creo que no yo creo que la justicia está para cosas más fuertes ¿vale? las facturas del médico de Houston de algo tan privado como una enfermedad se pueden mostrar ¿enseñó facturas del médico de Houston? pues eso tampoco eso tampoco eso tampoco Javi eres juez no entra en la cárcel pero si estará ya marcada a ver marcada yo creo que lo que hará yo creo que respecto a lo de la estafa procesal no sé ahora escucharemos el vídeo de Albert ¿vale? pero yo creo que ahí lo que se le multará ¿me entiendes? lo que lo que tampoco entiendo por parte de Rocio Jurado de Rocio Carrasco y de la fábrica de la tele si tienes pensamiento de sacar esos documentos esa factura y ese testamento coño entrégalo en el juzgado entrégalo en el juzgado ¿no? ¿pa' qué coño no entrega eso Javi podéis quedar en Sevilla 1 oye me habrán denunciado ya que han pasado los días que tenía que era único que era único haber la posibilidad de que se agarren desde los abogados desde el equipo jurídico de Gloria Camila si consideran como entiendo yo que consideran que se ha incurrido a un delito de estafa procesal porque ese documento no se mostró en su momento cuando vuelvo a leer a la demandada de Rocio Carrasco Moedano a fin de que exhiba y aporte copia íntegra de todos los documentos privados titularidad de Rocio Moedano jurado que por su parte han sido entregados y puestos a disposición de la fábrica de la tele y Mediaset España y estamos solo en la segunda respuesta a ver atención aquí pero sobre el maltrato ante este engaño entre lo que se dijo ante la señora juez y lo que se ha exhibido en la docuserie la demandante vio frustrada la posibilidad de iniciar en su momento cualquier tipo de acción en defensa de la intimidad de su señora madre hay una cuestión yo le pregunto por las palabras de Rocio Carrasco en referencia a ese documento que dijo Rocio Carrasco que sí que aportaron y que según Rocio Carrasco incluso hizo que le cambiara la cara al propio letrado es decir hablo con Enrique Trebolle y le digo de qué tipo de documento estamos hablando el que ha aportado Rocio Carrasco que no era uno de los demandados y su opinión respecto a esta declaración de Rocio Carrasco donde nombra al propio abogado Enrique Trebolle y dice que la tuvo que retirar y que se le cambió la cara yo le pregunto por qué la retiraron por qué consideraron que se tenía que retirar esa documentación y si es cierto como dice Rocio Carrasco que le cambió la cara lo que mantiene Rocio Carrasco según Enrique Trebolle es una falacia ese documento nunca se le pidió a las demandadas véase el texto expreso de la petición que se recoge en el apartado anterior pero la señora Carrasco ya fue con todo preparado para buscar hacer daño a don José Ortega Tano que no era el demandante sino su hija y por eso en mi obligación profesional pregunté si ese y me pone entre comillas documento se había entregado para confeccionar la docuserie contestando que no y por eso me opuse a su presentación claro claro o sea si ese vamos a ver si te están pidiendo los documentos que vas a mostrar en la docuserie entonces es real el documento a ver si te están diciendo el documento existe ya no voy a entrar yo en si es real no es real si lo pone o no lo pone pero el documento existe os lo dije el otro día ahora bien si te están pidiendo los documentos que tú vayas a entregar en la docuserie ¿por qué entregas ese? si estás diciendo que ese no lo has entregado ¿cuál será la triquiñuela de esta gente tío? porque estaba fuera fuera de lo ordenado procesalmente claro es decir que procesalmente lo que se estaba ordenando es que esta señora la fábrica de la tele y Mediaset entregaron todos entregaran todos los documentos privados de Rocío jurado que se iban a mostrar en esta docuserie como este documento en concreto no se iba a mostrar en esa docuserie nos dice el abogado que se opuso a su presentación porque estaba fuera de lo ordenado procesalmente pero atención pero atención todo lo que añade tras más de cuatro décadas de profesión de abogado y de miles de casos a mis espaldas jamás he gesticulado ante cualquier desenlace procesal hay mecanismos legales para ejercitar cualquier desaveniencia y así consta en el acta levantada el 29 de octubre de 2021 en el juzgado de primera instancia número 5 de Alcobendas este letrado es decir él Enrique Trebolle cumplió con su obligación y no desea entrar en debate con la parte contraria pero todas las personas que comparecieron estaban con mascarilla por prevención sanitaria lo que ahonda aún más en la mendacidad de esta señora una cosa es lo que ella quisiera que pasara y otra la realidad que está reñida con la mentira en la que está instalada atención las duras declaraciones de Enrique Trebolle respondiendo a Rocío Carrasco y a ese presunto gesto que según Carrasco había hecho el abogado cuando vio ese documento Me parece una tontería andar en el Quiero saber si el papel es verdad o no es verdad y quiero saber si presentó ese papel porque no pusieron porque Gloria Camila no puso una demanda en ese momento A mí el discutir el centrarnos en discutir si hubo un gesto o no hubo un gesto porque hubo mascarilla o no lo hubo tú puedes hacer un gesto con los ojos con la ceja con la nariz tú puedes hacer muchos gestos con la cara que se siguen viendo con la mascarilla Por otra parte ese documento del que se nos proporcionó copia ha sido objeto de un informe pericial caligráfico solvente y detallado que ha servido de base para la interposición de una querella criminal atención de una querella criminal por falsedad contra Rocío Carrasco que está pendiente de resolución judicial firme al concluir dicha pericia que la letra que se plasma en ese documento no corresponde en forma alguna con la de Doña Rocío Jurado O sea O sea Se supone Se supone que no es que le vayan a poner una denuncia penal que está puesta que ya ha sido el juicio que están a la espera de una sentencia firme O sea que ya tienen una sentencia de primera instancia ¿Y cómo es que eso no lo han sacado en ninguna parte antes? A ver Pues no nos hemos enterado Anika es que a ver o sea me estás diciendo que esa denuncia de algo tan fuerte la han llevado en secreto durante todo este tiempo No entiendo por qué no lo han dicho en público nunca Y que se reputa como una falsificación o imitación atención a este punto de la letra de Doña Rocío Jurado en una carta manuscrita que data del año 1962 cuando Doña Rocío Jurado tenía 18 años Yo te lo explico Javi ¿Me mandas un audio Eva? O si no me vas a mandar un audio De ahí la querella criminal por falsedad Esto que estáis escuchando es exclusiva prácticamente exclusiva Es decir ese supuesto documento no ese supuesto no ese documento que entregó Rocío Carrasco en lugar de entregar los documentos que se le solicitaban según insisto la versión del abogado Enrique Trebolle entiendo por sus palabras que era un manuscrito o un teórico manuscrito una carta de Rocío Jurado cuando esta tenía 18 años Pero atención a lo que nos dice que interponen una querella criminal después de de un informe pericial caligráfico solvente y detallado atención porque interponen una querella criminal por falsedad ya que consideran que hay una falsificación o imitación de la letra de Doña Rocío Jurado en esa Pero 18 años Beso Lizardo Pero 18 años Pero sí A ver espérate espérate Y 18 años ¿para qué los quiero yo ahora? documento que entregó Rocío Carrasco en lugar de entregar los documentos que se le solicitaban según insisto la versión del abogado Enrique Trebolle entiendo por sus palabras que era un manuscrito o un teórico manuscrito una carta de Rocío Jurado cuando esta tenía 18 años Pero atención a lo que nos dice que interponen una querella criminal después de de un informe pericial caligráfico solvente y detallado atención porque interponen una querella criminal por falsedad ya que consideran que hay una falsificación o imitación de la letra de Doña Rocío Jurado en esa carta manuscrita que data del 1962 y que Rocío Jurado tenía 18 años A la demanda civil para proteger el honor como os he comentado para defender el honor y la propia imagen de Ortega Cano hay que sumarle una querella criminal por falsedad documental según Enrique Trebolle al asegurar que ese documento que entregó Rocío Carrasco era un manuscrito con la letra de Rocío Jurado que tras un informe pericial han solvente y detallado ha servido de base para la interposición de esa querella por falsedad al entender que la letra que se plasma en el documento no corresponde en forma alguna a Rocío Jurado con lo cual se reputa como una falsificación o imitación de la letra le pregunto también si estáis tomando nota ¿no? estáis tomando nota esto aquí en este canal que a veces intentamos conseguir esto es muy fuerte esto es muy fuerte información de primera mano le pregunto también por el recorrido jurídico que cree que puede tener una posible demanda de Rocío Carrasco a Ortega Cano acordaros que Rocío Carrasco dijo aquello de maestro no, perdón matador matador demándeme a usted actúe usted porque si no lo voy a hacer yo y yo le pregunto si lo hace ella qué recorrido jurídico y en base a qué puede interponer esa demanda y qué valoración hacen de esa amenaza de Rocío Carrasco esta señora respuesta del abogado los supuestos manuscritos a los que se refiere la señora Carrasco resultan incompatibles con lo que ella misma manifestó el día 29 de octubre de 2021 en Alcomendas que únicamente había dispuesto de un cuaderno con anotaciones manuscritas de su madre pero que dicho cuaderno había sido destruida por ella esta frase entrecomillada es una frase que pronunció el día 29 de octubre pero no a mí a donde tienen que dar lee los comentarios del video que pone Albert los comentarios que los lea los comentarios de donde imagínate esta tía en el juzgado las paranoias que hará o sea qué pena que no podemos tenerla grabada en el juzgado qué pena qué pena que no la tenemos grabada en el juzgado porque esto de que destruyó esto sí lo han dicho en varias ocasiones no, no que todo lo que tenía lo quemé todos los manuscritos que tenía de mi madre los quemé que baja quemar y los de la fábrica de la tele siguiéndole el rollo los de la fábrica de la tele son cómplices de rocio carrasco sabida cuenta no o sea ya no son informadores no son un programa no son un programa del corazón que te informe y que te den noticias se han convertido en esclavos de la carrasco o sea una cosa es que tú hagas un acuerdo con ella y que te quite las demandas a cambio de que de que la dejas y de que hacéis el documental pero otra cosa que se han convertido en los esclavos sirvientes son las mascotas de rocio carrasco o sea la noticia de que olga moreno la ha tumbado en los juzgados y rocio carrasco ha perdido la denuncia de esta penal que le puso por revelación de secreto no la han dado ni en lecturas ni en sálvame ni en ninguna parte entonces tú no tú no hablas de todas las noticias se habéis convertido en esclavos de la carrasco que se dejáis la información y que solamente dais las que son buenas para ella octubre de 2021 en alcomendas la propia rocio carrasco y nos recuerda el abogado enrique trebolle para no dar carta de naturaleza la constante burla a la justicia continúa enrique trebolle que se está propiciando por la señora carrasco con la inestimable participación de la fábrica de la tede debe quedar constancia que esta productora ya investigada en un juzgado de instrucción de madrid es el santo y seña de un grupo organizado tendente a infamar menospreciar y zaherir a personas que seleccionan previamente para buscar su muerte civil e incluso física atención las duras declaraciones de trebolle sin importarle los medios y los mecanismos utilizados sea antes no entiendo el comentario aclaración aclaración en el tema del documento falsificado que no lo he explicado bien el manuscrito presentado basa su imitación de la letra en la carta de Rocío Jurado cuando tenía 18 años no es que se presentara esa carta como documento ah vale o sea que no es que pudiera ser una carta de Rocío Jurado cuando tenía 18 años sino que es una imitación que ellos creen que ellos consideran que es una imitación de la letra de Rocío Jurado basándose en la letra en un escrito que han cogido de Rocío Jurado cuando era chica no tenían un escrito más actual para basarse en un escrito más nuevo testigos falsos invención de documentos docu-series repletas de infamia y un largo etcétera atención a esta declaración de Enrique Trebolle ante tanta ignominia solo queda la respuesta del Estado de Derecho echando en falta a este letrado algún organismo oficial con la suficiente independencia que evaluase antes de la intervención de los jueces y proscribiese tan gravísimas vulneraciones en los derechos de las personas y familias afectadas lo que se indica señor Domènech me dicen de las insinuaciones de la señora Carrasco le diré a cada español pero no a mí a donde tienen que dar hombre el JJ en ratos libres está aquí grafo ha hecho una transcripción del blog de la jurado es que no sé lo veo muy loco incluso para ser ellos o sea es muy loco ¿no? incluso para ser ellos mismos ¿no? o sea de verdad a ver es que claro viendo lo de la mili lo de la pili mili esta viendo lo de la mili esta si los veo capaces de coger una una carta intentar es que es que si los veo capaces si los veo capaces es que si los veo capaces la verdad lo de la mili esta lo de la mili pineda esto es mentira esto es súper mentira ¿vale? lo de la mili esta no hay por dónde cogerlo no hay por dónde cogerlo porque por la por la sencilla razón de que ya hubiera salido antes Javi operación luna operación luna y mil cosas más operación luna y mil cosas más claro son capaces de todo no le tienen respeto ninguno a la justicia aparte son muy millonarios ¿sabes? ellos van controlando más o menos ellos van controlando más o menos el el tema ¿no? en plan bueno esto ¿cómo te digo? ellos tienen sus equipos de abogados ¿no? y ellos dicen bueno a ver ¿esto qué riesgos tienes? pues esto tiene un riesgo de que alguien te demande por la vía civil ¿vale? pero si me demandan la condena no va a ser más de esto y yo estoy ganando un millón me conviene ¿vale? fuera dentro de 6 o 7 años cuando ganes en el supremo ya hablamos en este caso imagínate ¿no? hostia esto de falsificar supuestamente falsificar una carta ¿qué problema nos puede traer? y ellos tienen ahí su equipo de abogados y dicen pues mira si os pillan os puede pasar esto y esto y esto pero si no tienes antecedentes pues no vas a entrar en la cárcel y hay muy poco hay esta probabilidad de que admitan a trámite esta denuncia y si la admiten a trámite hay muy poca probabilidad de que se pueda aprobar que la carta no era de tu madre y que la habéis falsificado no sé qué porque es que ahora yo te digo una cosa ¿vale? ahora yo te digo una cosa tú ponte que admiten la denuncia sí ahora pongo el audio de Eva tú imagínate a ver yo opino os voy a dar primero mi opinión ¿vale? mi opinión es uff es que también pienso maldor tegacano mi opinión es que tengamos cautela y que vamos a ir viendo cada día lo que se aporta y lo que pasa ¿vale? mi opinión es que una de las partes miente más que la otra y en base a los acontecimientos la fábrica de la tele y Rocio Carrasco siempre nos han dado indicios de que mienten un montón y de que son capaces de lo que sea por lo tanto que si me preguntas si los veo capaces de inventarse una carta de mentira por supuesto o sea sería lo mínimo que se han inventado a lo largo de su carrera sería lo mínimo no estoy diciendo que la carta sea falsa estoy diciendo que si los veo capaces y si los veo capaces los veo completamente capaces o sea tú valora los daños ¿vale? valora los daños pues ahora lo tienen que querellar lo tienen que admitir a trámite una para que admitan eso a trámite ¿sabe? por lo penal venga vale cuando es una denuncia penal cuando es una denuncia penal cuesta mucho trabajo que lo admitan a trámite y que llegue a juicio las cosas un porrón de años y si llega o sea las cosas penales tienen que ser cosas un asesinato un robo pero con violencia pero en plan serio gordo ¿sabes lo que te digo? pero estas cosas aquí en España yo a lo mejor me equivoco ¿eh? yo a lo mejor me equivoco pero yo estas cosas aquí en España son complicados ¿me entendéis? si fijaros lo que está costando lo de la operación de luz esta y lo que le ha costado a Chayo tío o sea mira a Chayo Moedano sacaron la fotografía de la ficha policía del Marión por todas partes y se lo archivaron mil veces que ha sido porque ella insistió ni insistió ni insistió pero se lo archivaron mil veces ¿me entendéis? o sea yo creo que ellos van valorando las consecuencias y lo que no ¿sabes? ¿y qué es lo que pasa? porque de después si este proceso a lo mejor tarda 15 años ¿vale? imagínate que ahora el abogado Ortega Cano les denuncia porque la carta ellos consideran que la falsifica o no sé qué el proceso judicial puede durar más de lo que dure Ortega Cano y para cuando termine en el caso de que ganen ya la gente ya no se acuerda de lo que pasó y hay parte de la audiencia que se va a quedar con la mentira esto está todo muy estudiado tío mira yo conozco a una persona que conseguí que me y soy testigo ¿vale? en un caso que conseguí que me reconociera unos hechos que habían cometido ¿vale? y ¿y sabéis qué me decían? me decían Javi lo tenemos todo controlado en el caso de que nos pillen es una multa y poco más ¿me entendéis? pues se me ha venido a la cabeza justo justo esto ¿sabes? que ellos tienen que calcular las consecuencias de esto y qué acuerdos y cómo lo pueden ¿sabes lo que te digo? y es que básicamente es lo que te digo o sea un proceso de este estilo y ahora tú me dices a mí otra cosa que se me pasa por la cabeza ¿vale? que no sé si Emilio y Eva estarán de acuerdo conmigo alguno de los dos pero ahora tú me dices a mí yo solo digo que si se demuestra que es mentira ¿vale? tú imagínate que ahora coges y dices oye que el manuscrito este no es verdad que esto no lo ha escrito Rosio Jurado que esto no lo ha escrito Rosio Jurado que esta carta la habéis falsificado y ahora dice Rosio Garrasco que yo he falsificado la carta y cómo me demuestras tú que yo he falsificado la carta yo esta carta me la he encontrado ahí en el cajón si no es de mi madre será alguien que la ha puesto ahí ¿no? de la familia o sea ¿qué pasa? ¿qué pasa con la carta? yo no la he hecho yo he contado que me he encontrado una carta y en la carta pone esto y aparte yo he presenciado episodios que me cuadran con lo que pone la carta chimpón no le va a pasar nada tío no le va a pasar nada a ver vamos a escuchar lo que dice Eva no les va a pasar nada de verdad o sea hay más que no el juez el que decide sí vamos a ver qué es lo que dice Eva Emilio si quieres opinar algo me puedes mandar audio si quieres ¿vale? hola Javi hola a todo el mundo oye me parece súper apasionante todo este tema y además este fin de semana que no he podido salir de casa porque tenía a los niños malos bueno uno de los dos me lo he estudiado es un poco largo de explicar pero bueno si me das la oportunidad en algún momento yo subo y os cuento todo lo que he investigado que me ha parecido súper interesante y de esto de la resolución judicial firme que te estabas refiriendo ahora yo no he visto el vídeo de Albert todavía lo estoy viendo contigo con vosotros se refiere a la admisión de la querella a la admisión a trámite la resolución judicial firme a la que se refiere todo son resoluciones judiciales la admisión de la querella también entonces se está refiriendo a eso a la admisión de la querella y por otra parte respecto de esto me parece súper interesante el tema de la pericial caligráfica porque porque es que no tiene absolutamente ninguna garantía hacer una pericial caligráfica con una persona fallecida de la que solo tienes un documento fotocopiado que es el que aportó Rocío Carrasco bueno es que es un poco es un poco complejo y ya te digo si me dejas no sé 10-15 minutos yo te lo explico pero tiene que ser de alguna manera que no sea un audio porque se me cortan pero bueno la conclusión mía es que la querella esta de Trebolle esto sí que es atrecho pero atrecho a tope porque ahora tienen que poner algo corriendo y se les echa la opinión pública encima uy que no están haciendo nada uy que no están haciendo nada patapam querella al canto pero ya te digo yo que esto no va a llegar a ninguna parte es imposible vamos es que me juego el cuello no lo van a admitir a trámite una chorrada así a ver no quiero que os impresionéis ¿vale? pero muchas veces y esto lo digo ya en base a los años que llevo aquí que he visto muchas cosas en internet y muchos casos de calumnia sinjuria uno que se mete con el otro otro que la arruina el negocio a otro muchas veces hay cosas que para nosotros son muy fuertes pero luego para el juzgado es una chorrada y lo de la estafa procesal ya ni te cuento o sea lo de la estafa procesal eso sí que es una falacia eso es una chorrada jurídicamente un momento es una chorrada pero clarísima no es el caso que en unas diligencias preliminares digas que no has aportado nada y luego lo aportes eso no es una estafa procesal ya os lo digo yo esto vamos no no pero es que aparte te voy a llamar ahora Eva dame un segundo que le estoy mandando a que le estoy mandando a Hayden una cosita y te y os voy a comentar una cosa ¿vale? la la pericial que han presentado a ver si estáis de acuerdo conmigo la pericial que han presentado es de parte ¿vale? imagínate una cosa ellos se encuentran con con este documento cuando Rocio Carrasco lo presenta ¿vale? y una vez que se encuentran con este documento dicen hostia y ahora ¿qué hacemos con este documento? ¿sabes? pues yo creo que este documento es falso contratamos a una pericial y básicamente un segundito con eso vamos tapando el agujero no sé si me entendéis que a lo mejor el documento no es falso ni nada a lo mejor el documento él dice que lo considera falso ha llamado a un perito de parte para que ponga la querella y para ir contestando y por ahí va entreteniendo el argumento ¿me entendéis? esperaros que Emilio me ha escrito un audio lo pongo y llamo a Eva no sé si me explico o sea es una forma de ellos entretener al público y darle una respuesta a lo que están diciendo ahora mismo están diciendo en la tele ahora mismo en la tele están diciendo que hay un papel que Rocío Jurado dice que Ortega Cano le pegaba hostias ¿cómo salimos de este marrón ahora mismo? estoy denunciando porque eso es falso y ya está y si luego la denuncia no la admiten a trámite si luego la denuncia no la admiten a trámite ah y es que la justicia bueno yo lo he ¿sabes lo que te digo? es otra posibilidad no digo ni una cosa ni la otra yo pongo sobre la mesa las probabilidades que pudieran ser porque la verdad no me voy a partir la cara por nadie no me voy a partir la cara por ninguno ¿vale?